Juntos por el Cambio va a dejar de existir como se lo conoce hoy y el peronismo en el formato que tiene hoy también va a dejar de existir. Eso que estás diciendo, te lo cuento Javi, los mata. Y cuando les decís que no entran al balotaje... Bueno, yo te digo... Lo toman como una provocación. Yo hago una pregunta. Sí. Se cayó tu porta anteojos. ¿Qué hago? ¿Me enojo con la ley de la gravedad? ¿O que soy un salame que se tire mis anteojos? No, tiraste tus anteojos. Bueno, exacto. Yo no te lo jeco, la ley de la gravedad. Pulrich está tercera, cómoda y cada vez peor. Se derrite como un helado en el medio del desierto del Sahara. Tiene tasa de interés negativa. Pasa los días, vale menos. ¿En qué número lo tenés? Cada vez más cerca de los 20. ¿23, 24, 25? Sí, en caída. Bueno, atraso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!